Tu primer beso. Yo nunca lo he dicho en cámara. Y me acuerdo que había un niño... Esas personas que no están tan guapas, pero sienten esa atracción. Quién sabe por qué, ¿no? Pero sienten esa atracción por esa persona. Y me acuerdo que estaba alto, alto y flaquito. Y fue un beso así, que no fue así. Primer novio. Tú primero. Mi primer novio. Hombre. Sí. Cuando tú lo que nos cité, tú ya sabías que eras gay. Pero descubrí la homosexualidad ahí. Y ya para terminar este, la pregunta del millón. Su primera vez. Ya estaba grande. Pero mi mamá me cachó una vez con él, güey. Ah, no. Pues una de esas que vino a visitarme a Tijuana, total es que le pidió permiso a mi mamá para quedarse en la sala. Y ya dijo mi mamá, no, pues sí, confío mucho en ti. No sé, yo jamás he platicado de este tema con mi papá. Mi primera vez fue con un novio. Y fue en su casa. Hola, chicos. ¿Cómo están? Para las personas que no me conocen, yo soy Daniel Faro y hoy estoy con estos hermosos. Pues yo creo que es la primera vez que llegamos para mi canal. Nosotros tres juntos. De hecho, creo que es la primera vez que yo estoy en tu canal. La primera vez que estás en el canal de Daniel Faro, todos te agarramos a su papu. Vamos a hacer un rincón de unisex. ¿De las chicas? ¿De las chicas? El rincón de las Mean Girls porque somos tóxicos. Ustedes son tóxicas, las diablas, y pues yo, Alex Flores, el más tóxico del mío. El rincón de los tóxicos. El rincón de los tóxicos. Esto está más tóxico que Britney Spears en el avión. No manches, sálganse, que se me van a envenenar y se me van a petatear. Ok, entonces somos el team de los Mean Girls Tóxicos, porque somos tóxicos, así que vamos a iniciar con las preguntitas. Vamos, ¿se eligieron? Primera mascota. ¿Quién empieza? Mi primer mascota que tuve, lo recuerdo como si hubiera sido ayer. Se llamaba Shakira, güey, porque era perro. Era perro. Es que era pelirroja, güey. Tenía un rojo así exótico, porque era una perrita como... Era como tipo entrecallejera peluda rara, güey. Como tú. Era una raza extraña. Y luego tenía el pelo rojo. Ay, la amo tanto, güey. ¿Qué le pasó? Creo que se murió, güey. No me acuerdo. Pero actualmente tengo un perrito que se llama Pug. Pero mi primer... Se llama Pug. Un Pug que se llama Pug. Pero mi primer mascota fue Shakira. A ver, Alex, ¿cuál fue tu primera vez? Digo tú. Pues mira, yo estaba así en la cama. Y luego digo, ¡Órale, que no te me escapas! ¿Qué le pasó? ¿Tu primera mascota? Mi primera mascota fue un perrito también. Se llamaba Chata. Era un pitbull café. Que tenía aquí todo blanco. Era café de arriba y todo blanco aquí. Era muy cariñoso. Nosotros nunca lo inculcamos como a que fuera bravo y así. Entonces, esos perritos tú les das amor, comprensión. Perdón, ¿verdad? Esos perros son lindos. Dan lo mismo. Sí, sí. No son asesinos por naturaleza. Y creo que se escapó. También yo vivía en una colonia muy fea. O sea, la robaron. No recuerdo muy bien. Tenía como cinco años. La Chata. La Chata. Pues mi primera mascota. O sea, no sé si te cuentes como primera mascota. Porque primero tuve un pez dorado, pero se murió a los dos días. Entonces, no sé si te cuentes. ¿Pasacito? ¿Pasacito, dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Y el segundo? No, ok. Era... Me acuerdo que mi papá me la había dado. Llegué del kinder y me subí al... Bueno, no, me recogieron y me subí al carro y estaba un perrito. Y era una boxer bebé. Se llamaba Satcha. ¿Son los que están como...? Parecen como... Tienen patas largas, pero como pitbulls, como no. Como pitbull bulldog, algo así. Ajá, están bien bonitos. Pero resulta... Bueno, a mí me dijeron que Satcha se perdió. Y hace poco me dijeron que no se perdió, que se enfermó, que le dio parovirus y se murió. Y nunca me dijeron. Ay. Que la perrita se... O sea, que sí salió y la encontraron a dos casas. O sea, que se fue a morir a otra parte. Ay, pues que no la vieron. Ajá. ¿Y cuándo te dijeron eso? Los perritos siempre hacen eso. Hace como un año me dijeron y lloré. Porque yo pensé que ella se perdió y que tenía familia y todo. O sea, uno piensa lo mejor y no, sí se murió. Pero nunca me dijeron. Ok, segundo. Tu primer beso. No, yo nunca lo he dicho en cámara. Y creo que mi mamá no sabe. A ver, ¿quién no? No, tú. No, a mí no. Lo voy a dejar al final. Tú, 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 tú. Lo voy a dejar al final. Ay, es que mi mamá... Ay, es que creo que nadie sabe. A ver, ya. Bueno, yo estaba en la secundaria, estaba en primero de secundaria y me acuerdo que había un niño, esas personas que, pues, no están tan guapas. Es decir, pero sientes atracción, quién sabe por qué, ¿no? Pero sientes atracción por esa persona. Y me acuerdo que estaba alto, alto y flaquito. Pues para ti todos eran altos, me imagino. No, no. No, es que... Es que es un niño. O sea, no, él sí estaba alto, sí me daba como 1.80 más o menos. Entonces me acuerdo que él me acompañó. Mi mamá tenía una tienda de regalos cerca de la secundaria y una vez él me acompañó y, pues, nos besamos. ¿Y cuántos años tenías? Cuando entrás a la secundaria, ¿timos cuántos años? 12. 12 o 13 años. 12, 13 años. ¡Chale, la chamaquita! Ay, estaba bien chiquita. Y fue un beso así, no fue así. ¿Pero cómo sabías que sabías besar? No sé, solo sentí la atracción. Ella practicando en el espejo. Sí practicaba, güey, sí practicaba. Con una naranja, güey. Sí, güey, todos practicaban, con una pilla. Con una pilla, güey. Con tu amiga, con un nopal. Con tu prima, güey, obvio. Con tu tío que se metía a la noche. No, no, no. No me estás contando tus cositas aquí, mijo. Mi primer beso fue en la primaria, pero de casi, súper tierno, súper bonito. Con una muchacha que se llamaba Pamela en ese entonces. Yo iba en tercero y ella iba en quinto. Y me acuerdo que yo... ¿Estabas bien bebé? Sí, ¿tenía qué? ¿8 años? Pero fue así que... Y llegó así nomás, me dijo que le gustaba y que sí éramos novios. Y yo le dije que sí, que fuéramos novios, que a mí también me gustaba. Y era la primera vez que la veía en mi vida. Pero yo como que... No manches, voy a tener novia. Bueno, ¿qué más que sigue? ¿Vas? ¿Vas? ¿Tu primer beso? Ese ya lo conté, güey. Lo he contado muchas veces. Mi primer beso, güey, fue con un cholito. El mío también era cholito. De la colonia de mi abuelita que les den el Pipis, güey. El Pipis. Ah, creo que ya lo han escuchado, güey. Pues se da cuenta que el Pepes me dijo, oye, pues vamos al parquecito. De la casita atrás de mi abuelita. Y yo dije, órale, vas. Pero era su novia. ¿Eh? Era tu novio. Sí, pero era así como que nos gustábamos. Y creo que me preguntó si quería ser su novio un día y así. Primer novio. Tú primero. Mi primer novio, hombre. Sí. Mi primer novio en serio se llamaba Ángel. Cuando tú lo conociste, tú ya sabías que eras gay. Ya, porque pues obviamente yo acepté su plática y así que me hizo. Y pues sí, él me enseñó muchas cosas. Descubrí la homosexualidad ahí. Te enseñó el mundo gay. Te enseñó el mundo gay. Y ahí me quedé. Como la vez. Me gustó. ¿Y saben qué es lo peor? Que duramos hablando como por mensaje un año nada más. Digo, todo un año. Y ya luego fue cuando nos conocimos. Porque yo no me animaba, me daba miedo que mamá me cachara y así. Ay, qué loco, güey. Espera. Va, va, va. Va, va. Ok, mi primer novio. Yo creo que esto también nunca lo había dicho. Pero a él casi nunca platicaba con él y no lo contaba porque no lo contaba así como súper oficial. Me acuerdo que mis papás no me dejaban tener novio todavía. Y era un cholito, de hecho. Era un cholito. Se llamaba Adrián. Un saludo. También de seguro ya anda allá. Y este... Y anduvimos quedando seis meses. Y después fue como que fuimos novios escondidos porque yo le pedí permiso a mis papás. Me dijo, no, no vas a andar con un cholito. Y yo, es que a mí me gusta. No, es un cholito. Y yo, ah, bueno. Entonces anduve con él escondidas y así. Y me acuerdo, una, mi mamá en la salida de que Adrián y yo nos dimos un beso y mi mamá llegó en la camioneta y acá de que me apitó. ¡Pero! ¡Cuándo te cacharon! ¡Ah, me cacharon! ¡Ay! Y yo así de que no manches y así de que me hicieron acá de que te pasas y que no sé qué y bla, bla, bla. Y después de eso... Me has decepcionado, Daniela. Sí. Después de eso no habíamos terminado, pero una vez también. Igual en la salida, estábamos así frente a frente y yo ya había escuchado cosas así como que este güey como que andaba de volado y así. Pero pues yo estaba súper ilusionada de todo eso. Y yo le dije, ¿te gustó? Y él me dijo... Güey, se quedó pensando. Y ya llevamos un chorro y yo, ¿es neta? Y yo me quedé así. Me dijo, pues es que quería hablar contigo. ¡No! Y yo, güey, y yo así con mi cara toda chiquita, yo así, ¿es en serio? Y me dijo, es que no sé, siento que... Me dijo, no te gusto. Me dijo, es que ya no me siento igual y que no sé qué. Ya no es lo mismo. Ya no es lo mismo. Y yo así de que, güey, empecé a llorar y me fui caminando hasta la tiendita de mi mamá y ya nunca le volví a hablar en la vida y lo bloqueé de todas partes. Y me acuerdo que me mandaba biblias y leí biblias explicándome y que quería regresar y así. Y después de años él me buscaba o me lo topaba en la ciudad deportiva y así. Y siempre lo mandé por un tubo. ¡De lo que te perdiste, papi! ¡De lo que te perdiste, papi! ¡De lo que te perdiste, papi! ¿Cómo? Te vas de arrepentir. La verdad, ya me imagino. ¡Basta! Pues mi primer novio así podría decir que era el Pipis, pero pues de jueguito, ¿no? Porque nomás lo miraba así cuando salíamos a jugar de la casa de mi abuelita y así, pero… ¿En serio? Es que no sé si fui mi novio tampoco, güey. Pero había un muchacho que me gustaba mucho, güey. No sé por qué me gustaba ese chamaco menso, güey. Y me gustaba un montón, un montón, un montón. Y yo también le gustaba a él, pero estaba como que la intriga… ¿intriga? Estaba la intriga si yo le gustaba o no le gustaba, ¿sabes? Ajá. Y un día en la estética que tenía mi mamá me llegó un osito con una carta que decía, ¿Quieres ser mi novia? Ajá. Y ya pues así de que mi mamá ya le preguntó, oye, ma, tenía 15 años. Fíjate que… ¿Cómo estás? El Edson me preguntó si quería ser su novia y pues le quería pedir permiso para poder tener novio. No, estás muy chiquita, ya que estás más grande… Y no me dejó tener novio, güey. ¡Pero no me quedé con las ganas! Y como que anduvimos un ratillo como que escondidillas y así, pero típico este noviazgo de chamacos que nomás se ven cuando pueden, cuando se encuentran en plaza. ¿Ya ven, papá? No nos prohíban cosas porque lo prohibido nos atrae. ¿Qué te lo digo yo? Ok. Tu primer amor. ¿Mi primer amor? Ajá. De la primera persona que te enamoraste. ¡Lo tienes que decir! La primera vez que me sentí enamorada fue con un novio que duré dos, tres años. Es una historia muy bonita. No, no, hombre. Porque anteriormente yo tuve una relación también muy larga y fue con un güey que fue muy tóxico, pero yo no me daba cuenta porque también pues lo quería mucho, ¿no? Pero no se compara a lo que yo sentí. Pero ya deja de hablar macu. ¿Cómo? Ya está hablando macu y así habla ya. Así habla ya. Así habla ya. Y ya, y cuando terminé con este chavo, el tóxico, y luego le empecé a hablar a él porque éramos muy amigos, él llegó a ser como uno de mis mejores amigos, nos llevábamos muy bien, teníamos un clic así súper asombroso. Y luego le volví a hablar a él cuando terminé con el otro y fue como de que me valoré todo lo que antes no valoraba, ¿sabes? Fue como que no manches, o sea, que realmente sí hay hombres buenos, decía. Porque yo decía, estaba súper desilusionada del amor y de que todos los hombres apesan y que la vida va de shit y todo. Y cuando lo conocí a él fue como de que, oye, o sea, hay hombres que en realidad valen la pena, ¿sabes cómo? Yo también lo conocí, ¿no? Bueno, ¿te callas ya? Y este... Sí, la verdad que sí. Y es de esos hombres que, que no sé, que tienen una imagen limpia, ¿sabes? Que a pesar de que pasa el tiempo y todo, que le deseas todo lo bueno y lo quieres ver feliz y todo, sí. Al parece ya llegaron los tacos. ¡Ee, los taquitos! ¡Taquitos, taquitos, 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 rumba! Pero, bueno, a ver, si, después. Pues vamos a comer tacos. ¿Podemos comer nuestra duró, mamá? Sí. Eh, taquitos. Nos dijeron que estos tacos estaban muy chiquitos. Ay, yo no pedí, güey. ¿No pediste? No. Y bueno, pues ya llegaron los taquitos. Es para ir el provechito ahí en casa. Échense unos taquitos también. Aquí es lo que seguimos con el chin. Ok, el primero. El primero. Kevin, no te pongas celoso. Es una historia neta bien llegadora. Es una historia bien complicada. Échale. Pues resulta que yo entré a la universidad. Este chico iba conmigo en la secundaria. Era un año mayor que yo. Él y yo íbamos juntos en la secundaria también. Entonces nos fuimos a la prepa. Y pues cada quien haga una prepa distinta. Pero en la universidad, yo publiqué en mi Facebook que había sido admitido en la UABC, en la Facultad de Derecho. Y ese güey, en la vida me había hablado. Nos teníamos agregados desde la secundaria, pero en mi vida me había hablado. O sea, nada de nada. Hasta que vio mi publicación de la universidad. Y ya, pues resulta que empezamos a platicar. Me acuerdo que esa noche nos quedamos platicando como hasta las cuatro de la mañana. Empezamos como a las ocho. Ay, entonces te acuerdas que te usaba mucho eso que te quedabas chapiando hasta la madrugada, güey, con alguien. Y estuvo súper cool. Un día fue por mí al gimnasio, porque en ese entonces yo iba aquí en tres horas. Estaba delgado, margón y bien bueno. Pero bueno, eso ya pasó. Eso pasó. Muy bien. Resulta que empezamos a andar, nos enamoramos. Bueno, creo que él también se enamoró. Eso es lo que me hacía pensar. Pero resulta y resalta que este chico estaba metido en el clóset a más no poder. No manches. Súper, súper clósetero de que ni siquiera sus amigos sabían, ni su mamá sabía. Entonces, güey, nuestras citas eran en el carro. Me recogía en la escuela, me llevaba a mi casa. ¿Veíamos muy cerca? Nuestras citas eran en el carro. Nunca fuimos a comer, güey. No manches, güey. Nunca fuimos al cine. Y yo le decía, es que quiero ir a comer, quiero ir al cine, quiero estar contigo. O sea, salir pues a la calle, si quieres no nos damos la mano, si quieres no nos abrazamos. Como dos compas. Y no, no, es que sí, yo soy muy conocido. Bien. El vato, pero sí era muy conocido. Era muy... ¿Cómo te llaman? Popular, sí. No creo que lo conocí. ¿Actualmente siguen el brother? Sí. El por qué terminamos, no les he contado que está bien fuerte. ¿Por qué? Porque sus papás, ya ven que él era de clóset. Sus papás son súper de rancho, eran súper de rancho, homofóbicos y así. Entonces, un día, él y yo nos íbamos a ver en la noche. La primera vez que íbamos a salir de noche. Me llegó un mensaje a mi Facebook que ya no se había puesto de acuerdo, me llegó un mensaje a mi Facebook que decía vas a ver hijo de tu... Te voy a matar hijo de tu... Cuando te vea tu... O sea, era su papá que me estaba amenazando a mí, que ya sabía dónde vivía, que ya había todas las conversaciones, y que cómo era posible que yo estaba manifiestrando a su hijo. Cuando su hijo iba en segundo de semestre de universidad. O sea, ya grandes, güey. Ya grandes, güey. Entonces, de ahí, pues, todo valió. De ahí, él ya no quiso saber nada. Ay, qué feo, güey. Bien feo, güey. Súper feo. Después nos seguimos viendo y hasta la fecha sigue en el clóset. Y él dice que... que así va a permanecer toda su vida. Qué feo. De bien lindos, de así, de manita a sudada. Y ya el otro amor que ya fue así como que ya... Todo, todo el paquete completo, pues. Toda la experiencia. Entonces, uno fue en la secundaria y otro ya fue cuando estaba ya grande, cuando iba en la prepa. Pero el de la secundaria no duró mucho. O sea, sí duró poquito y nuestras familias se llevaban súper bien. Pero el chico se tuvo que ir de la ciudad y ya no prevaleció la relación. ¿A dónde fue? ¿Se fue a otra ciudad? ¿A qué ciudad? Ya no me acuerdo a dónde se fue. Y ya con el otro muchacho, pues sí duré un chorro, duré más del año y sí era como una relación súper intensa. ¿Qué? ¿Usted es un chorro? Bueno, para mí sí era mucho porque mis relaciones no duraban tanto. Entonces, para mí sí era mucho y también se llevaba súper bien con mi familia. Teníamos una relación súper chida también y todo. Al último nos volvimos tóxicos los dos de que nos empezamos a celar por todo y se terminó la relación. Es que se cuenta que empezó el rumor de que él no puso el cuerno y ya fue cuando todo se volvió tóxico de que yo ya no confiaba en él y luego él por sus inseguridades de que hacía eso pensaba que yo hacía lo mismo y se empieza a hacer bien tóxico, güey. Y nos hicimos bien tóxicos y estalló y fue como que, ay, pues yo lo terminé y tu primera cita. Y así me acuerdo perfectamente de mi primera cita. Y fue súper acá. Porque acá, acá, acá. Me acuerdo que mi primera cita fue en la primaria. Y sí, era la loca esta de chiquita. Pero nunca nos besamos, o sea, éramos novios de manita sudada y así. Y me acuerdo que sus papás así de que me amaban y eran súper lindos y todo. Y nos llevaron a comer langostas. Langostas para la niña. Y sí, me acuerdo, o sea, me acuerdo perfectamente cuando llegamos al restaurante y estaban las langostas en la pecera, vivas y todo eso. Bueno, voy a contar mi primera cita que recuerdo bonita. Una vez un 14 de febrero con este chico que les conté, el primero. Me acuerdo que me llevó a un restaurante súper bonito, súper elegante, súper carísimo de París. Terminamos de comer y ahí fuimos a un antro. Ya me acuerdo que yo era mayor de edad. Fuimos a un antro, me la pasé punchis, 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 punchis. Y ya estuvo muy cool porque bailamos juntos, cenamos juntos y ya está ahí. Y en la noche te cobraron la cena, papi. No te salió gratis. No te proyectes, cabrera. No te proyectes. Yo no soy así. Yo no soy así. La única vez que sí me acuerdo fue un 14 de febrero que uno de la colonia y mi abuelita estaba ahí queriendo conmigo. Y en el 14 de febrero fue como de que... ¿Otro? Sí. Ay, mi hija, es que yo era la sensación del bloque, papi. Güey, es que neta, yo nunca me he considerado atractiva. Ni actualmente. Quítate tú que llegó la caballota, la perra, la diva, la potra. No, ahí voy mi teoría conspirativa del mundo, güey. A ver, peiname tantito ahí nomás. Ok. Yo me amo, güey. Amo mi figura, mi rostro, mi pelo. Soy todo lo que siempre decía. La neta sí. Hubieras deseado la escuela, mija, porque así te hizo falta. Dani, Dani, Dani. Cámara. Pero... Pero... O sea, no sé cómo. Tú grítale. Tú grítale. Aquí no vive nadie, aquí nadie está dormido, aquí nadie está tratando de dormir. Ay, perdón, Benito. Benito. Es que uno puede salir del barrio, pero el barrio nunca va a salir de... A lo que voy es que, por ejemplo, mis primas, güey, son súper güeritas, ojos de color y todo eso. Pero, güey, yo tengo un pelo. Yo también soy el único prieto y moreno. Pero amo mi color, güey. Yo creo que, no sé, me encanta, güey. Y este... Pero tengo un pegazo. ¿Y allá, Feri? ¿Y la cita? Ah, no sé, nunca he tenido... Y ya para terminar este, la pregunta del millón. Primera vez. Chale, chato. O sea, una ha pasado, fíjate. Una hay que darte a respeto. Una... Ok, bastó. Güey, ay, no, qué onda, güey. ¿Es lo peor, güey? ¿No fue mi problema? Con el cholo. No, ya estaba grande. Pero mi mamá me cachó una vez con él, güey. ¿En el mero acto? Ay, no, güey, qué feo, qué feo, qué feo. Güey, lloré horrible, güey. Se siente feísimo. Mira, se me puso la peña chenita. Ah, no, pues una de esas que vino a visitarme a Tijuana, total de que le pidió permiso a mi mamá para quedarse en la sala y ya dijo, mi mamá, no, pues sí, confío mucho en ti. Y se quedó... Y total de que, pues, según mi mamá, yo le iba a contar la primera vez que tuviera relaciones, ¿no? para enseñarme y no le conté, güey, nunca que había tenido relaciones. Entonces, pues, la casa esa estaba muy grande y la sala estaba como... Era como un cuarto, un cuarto bien grande y tenía puerta la sala. Y total de que mi mamá dormía hasta el último de la casa y ahora de que nos esperábamos a que se durmieran todos y pues ya nos dábamos tropezitos y así. Y pues en una de esas, pues se nos fue la mano y total de que mi... Entonces mi mamá tenía novio, desde que yo tenía calentura estaba súper enfermo. Y pues, ajá, se levantó en la madrugada y pues en la madrugada como que escuchamos un ruido, pero a veces la puerta con el aire se escuchaba y dijimos, ay, no sé, no va a hacer nada. Y mi mamá tocó, dijo, y luego de repente mi mamá se asume y dice, ¿qué hacen? Y en feliz, güey, mi mamá. Y yo... Pero a ver, ¿estabas 100% sin ropa? Pues teníamos una cobija adentro, pero, digo, arriba, digo, o sea, estaba yo. Bueno, te voy a explicar eso, güey, te voy a explicar. Pero teníamos una cobija, pero sí vio que él estaba arriba de mí, ¿sabes? O sea, vio que la acción de que se quitó de volada. no, él se quedó así, güey, nos quedamos en shock, güey. O sea, no se movieron. Ay, no. De repente, ya le hubiera hecho uno, dos, tres, como que estaba con... Y tú, yo te puedo. Literal, sí fui, se siente horrible. Y ya mi mamá se soltó llorando y ya me dijo que la había decepcionado un montón, que nunca creyó eso de mí. Y yo también, pues le pedí perdón, pero pues ya lo ha hecho, ya está. Y ya, pues le dijo, no, pues mañana se tiene que ir de la casa, se tiene que quedar en un hotel barrio. si yo no, pues yo también. No sé, yo jamás he platicado de este tema con mis papás. Yo tampoco, pero ya vi mis videos. ¿Verdad que todo viene entre tú y yo, jefita? Mi primera vez fue con un novio que tenía y fue en su casa. Pues me acuerdo que en ese entonces haz de cuenta que él se fue un mes, entonces yo me estuve, todavía no andábamos, o sea, nos dimos ese mes es como a ver, así como a ver, me gusta, no me gusta, así como si esto va en serio o no, porque yo estaba pensando a quién darle el tesoro, el tesorito. O sea, tú ya que ya se estás buscando a quién. No, 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 pero a mí me gustaba tanto y yo lo había reservado. Pero admito que todas teníamos la curiosidad de qué se siente, qué pasa. También, sí, pero aún así me lo reservé, fue como que ok, te querís, te querís, todavía no, aparte me sentía súper chiquita. O sea, pues fue un momento bonito. Sí, fue muy bonito. Donde no hubo ningún problema. Ajá, es que fue bonito porque como no nos vimos en un mes, lo extrañé muchísimo, ¿sabes? Entonces fue como que llegó, estamos súper felices. Tú sentías un videoclip que estaba pasando una música romántica de fondo cuando te acostabas y lo tenías aquí. Pues mi primera vez, ya la he contado en videos, vayan a verlo y pues ustedes ya saben qué onda, cómo estuvo la situación. Yo no. Hay muchas personas de por medio que pueden lastimarse. Entonces... No, sí, no está tan con su historia. A mí también me aburrió. Y bueno, chicos, ya con esto terminamos. Esto fue todo por el videíto de hoy. Creo que hoy estuvo muy bueno el chisme. La verdad es que estos videos a mí me encantan hacerlos porque no sé cómo que me voy. Aparte, a mí me gustó mucho porque sirve que ellos conozcan más de nosotros. Aparte, siento que como que me distraigo y siento que estoy grabando videos, o sea, estoy platicando con ustedes y con ustedes y es como que, no sé, como que me siento en familia, sinceramente. Y pues, dejen en la cajita de comentarios si les gustaría que hicieramos más videos como estos tirando el chisme con taquitos, con comida, con snacks, con monches. Con más tacos. Sí, con unas alitas, unas bolas, unas papas fritas. Estaría súper bien. Con mil doscientos pesos comprados de loxo. Qué hombre tengo. Ay, sí, vamos a comprar. Ni palamarres los tacos. Entonces, no se les olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales que haya las videos como Kim Chantal, Alejandro Flores y soy Daniel Faro. Y nos vemos en un próximo videito. Bye.